Peluquería Hair Evolution Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento Dale a tu pelo el trato que se merece Peluquería Hair Evolution Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello Peluquería Hair Evolution, especialistas en ti Ven a nuestra gran fiesta de aniversario Cumplimos 21 años contigo y queremos celebrarlo a lo grande Con los mejores precios, descuentos, regalos y sorteos Acércate a nuestro hiper y participa en la gran tómbola de aniversario Un Opel Corsa o una Vespa pueden ser tuyos Ven y celebra con nosotros que llevamos 21 años a tus servicios Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos En una antigua majada convertida en restaurante-museo Podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas Grato manjar después de una caminata por los bellos pinares de la zona El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria ¿Qué tal amigos? Continuamos con los programas de la Cámara de Propiedad Urbana Y hoy vamos a hablar de la fiscalidad en los arrendamientos de vivienda Estamos en plena campaña de la declaración de la renta Y el propietario de una vivienda arrendada tiene que tributar las rentas que percibe Como rendimientos del capital inmobiliario en ese apartado Con algunas especialidades que vamos a tratar como siempre de una forma muy somera y general En líneas generales, ¿qué tributa un propietario por el arrendamiento de una vivienda? Y también, si se tiene en cuenta, esa fecha del contrato A ver, el arrendador, el propietario, tributa el importe de las rentas que percibe En este momento, el reglamento que importa del impuesto de la renta de las personas físicas Es la última reforma que hace referencia a que solamente puede deducirse Las cuestiones que pasaremos después a pormenorizar En aquellos contratos celebrados antes del 1 de enero de 2015 Porque la normativa anterior era un poquito más amplia Es decir, las deducciones antes de esa fecha eran más amplias Es decir, contratos, a tu pregunta, contratos antes de enero de 2015 A mi juicio también los prorrogados Es decir, no simplemente que se hayan hecho Sino que hayan entrado en prórroga de una forma natural a lo largo de su periodo Dices que las deducciones antes eran más amplias ¿Eso quiere decir que ahora se pueden deducir menos cosas o menos cantidad? Se pueden deducir menos cosas Prácticamente las mismas cosas, pero menos cantidad Aún así, el tratamiento fiscal de los arrendamientos de vivienda Está a mi juicio bastante bien Porque deduces bastantes cosas Y bueno, como voy a explicar Quiero decir, es con el fin, supongo O se hizo con el fin de fomentar el alquiler de viviendas No sé si se ha conseguido o no Bueno, esto está también para otro programa muy largo A ver, el propietario se puede deducir Los gastos necesarios Por ejemplo, el seguro del hogar El IBI El vado Cualquier tipo de impuesto Que el ayuntamiento correspondiente tenga instalado Como por ejemplo, la tasa de basuras Se puede deducir las obras Que sean necesarias en la vivienda O porque lo son, por razones obvias Esto se cae, hay que arreglarlo O porque la comunidad se las imponga Se puede deducir también Los gastos de profesionales El recibo de la cámara De una gestoría si le ha hecho el contrato Si tiene que entrar en pleito Los gastos y las costas del pleito Y por último El 60% De el alquiler Es decir, un propietario de vivienda Que haga bien su declaración Realmente tributa Por bastante poco Porque tiene bastantes Todas estas deducciones Que he intentado explicar Y en este punto da igual La edad del inquilino Aquí ahora sí Porque la reforma La última reforma La que estamos diciendo Que es de aplicación Antes se refería a arrendamientos De inquilinos menores de 30 años Supongo, intuyo Que con el fin de promocionar Los arrendamientos de alquileres jóvenes Porque los arrendamientos de estudiantes También se ven beneficiados De estas deducciones Hacienda Aunque los arrendamientos de estudiantes No son vivienda habitual Hacienda considera estos efectos Permisiva en ese sentido Y permite al arrendador de viviendas De estudiantes Que se haga estas deducciones Por tanto Se puede cumplir con Hacienda Creo yo que se debe Porque Insisto Está muy bien Muy bien Tiene bastantes deducciones Eso en cuanto al propietario Y el inquilino ¿Qué se puede deducir? A ver Nosotros aquí no estamos Para informar al inquilino Pero en líneas generales Si un inquilino se deduce El propietario se beneficia Porque el inquilino Tiene más ganas de alquilar Le resulta más rentable Etcétera El inquilino se puede deducir En 10,5 de las rentas Que paga Pero con un tope De 9.000 euros 9.040 Creo que son Al año Y siempre dependiendo De lo que ese inquilino gana Es decir Si gana una cantidad muy elevada No se va a poder deducir Y si gana entre 17.000 Y veintitantos mil euros Creo que es Ese porcentaje del 10 Se eleva Es decir Si que se puede deducir En su recibo Esto que sucede Bueno Da más transparencia Al miedo que se tiene A que te pillen Si no declaras Pero por otro lado Al propietario Que el inquilino se deduzca Le da una garantía también De que va a llegar A fin de mes Y va a poder Cobrar Como digo La información de los inquilinos Nosotros aquí No la damos Excepto Si vienen juntos Propietario Inquilino Vienen juntos A informarse de esto Que realmente No es nuestra materia específica O de cualquier otra cosa Y se les atiende Si el inquilino Viene solo No Lógicamente Esto es la cámara De la propiedad urbana Y estamos para atender A los propietarios Hablábamos hace Unas semanas En otros programas De los pisos Con venta O sea Con opción A compra En este caso También Hablábamos Muy ligeramente De las deducciones Que puede haber Pero las Hay Y cuáles hay Exactamente Las mismas En contrato De opción De compra Bien hecho Como decíamos Es un contrato Mixto De arrendamiento Y compra Mientras dure El arrendamiento Todas las demás Todas las mismas Deducciones Que para otro Arrendamiento Que no tenga La opción De compra Es decir Exactamente Las mismas Si el contrato Está bien hecho Podemos dar Por terminado El programa Espero que les haya gustado Adiós